¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Nos habíamos quedado en Crash sacar todo al 100% en Pizzle Acelerador. Así que les voy a enseñar cómo sacarlo todo al 100%. Así que vamos con el video. Ok amigos, ya estamos en el mapa. Para poder sacar eso al 100% necesitamos el requerimiento de varias cosas. Una de esas cosas es encontrar todas las cajas. Luego es llegar sin morir al menos tres veces. A ver si se atrona esa. Ahí está, ya se atronó. Y haber encontrado la gema secreta y la gema verde. Entonces vamos a intentar hacer todas esas de golpe. Esa es la primera zona donde no nos dicen de dónde hay cajas. Ahí está, ocupamos al niño. Aquí pisa en la caja. Más sencillo. Esperen al fuego. Y aquí hay otro niño molesto. Luego acá atrás hay otras cajas. Atentos. Esperen todo. No se lo tomen muy a prisa. Espérense, dense su tiempo. Con eso lo van a hacer. Con las cajas, checkpoint. Aquí tengan mucho cuidado porque no solo las bolas matan, sino las cadenas también. Entonces si tocan las cadenas, también las pueden matar. Entonces no simplemente las bolas las pueden matar. Entonces tomen sus precauciones. Igual aquí, ¿eh? Esperen a que pasen. Pasas, esperen a que pases. Pasas y así. Si llegas hasta esta zona sin morir, te van a dar este videocassette de flashback. Si no, si moriste antes, no te lo van a dar. Entonces vamos a tener que intentar llegar hasta esta zona sin morir. Y ahora vamos al bonus. El bonus de este mapa es bastante sencillo. Les voy a enseñar cómo se saca todo. La manera más rápida es tronamos ahí la de signo de interrogación. Luego aquí nos barremos. Vamos a tener que tronar aquí las dos cajitas. Bien. Luego aquí nos vamos al signo de para tronarlas nitro. Aquí vamos a tronar esta, la TNT. Regresamos. Para tomar todo lo que falta. O sea, arriba nos faltaban estas dos. Y acá abajo nos faltaban estas. Ahí está. Con esto ya lo tendríamos todo. Ahí está. Perfecto. El bonus a la primera. Ahora sigamos con esto. Agos con las cajas. Esperen a que no se han prendido para que las van a tomar. Igual a ese compadre. Esperen a que ataque primero. Siempre que ataque ya está vulnerable. Entonces ya le puedes hacer daño. ¿Bien? Cuidado. Cuidado aquí rápido. Bien. Pasamos. Agos con el fuego. Bien. Ahí está. Agos con ese compadre. Que ataque primero. Ahí está. Agarramos antes. Bien. Siguiente checkpoint. Ahí está. A ver. Todo con calma. Espérense siempre a que las cosas vengan. ¿Está? Bien. Aquí aguas que estas cosas se caen. Segundo Uka. Aquí nos cruzamos rápido de una vez. Agarramos la vida. Aquí aguas con el fuego. Espérense tantito. Bien. Y llegamos acá. La siguiente parte. Y nos regresamos tantito para que no nos pegue la TNT. Bien. Aquí. Esperen esto. Bien. Ok. Aquí mucho ojo con esto. Es caja. Cambiamos. Tronamos la caja. Cambiamos otra vez. Y regresamos acá. Ahora. Cuidado al tronar esta. No. Morí. Mierda. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Ya estamos acá. Recuerden que podemos morir hasta tres veces. Entonces no hay bronca con que moramos una o dos veces. Está igual. Todo exactamente igual. Ahí está. Bien. Aquí cajita. Saltamos. Cambiamos. Cambiamos otra vez. Y aquí mucho ojo. Porque para tronar esta. Hay que tener mucho cuidado. Hay una TNT a la derecha. No se les vaya a olvidar. Ahí está. Para que la puedan ver. Esperamos al fuego. Bien. Esperemos otra vez. A que venga otra vez hacia arriba. Esperemos a que venga hacia arriba. Ahí está. Bien. Tronamos a esta. Ahí está. Ahora aquí está la gema escondida. Primero vamos a... No. Guardamos el checkpoint. ¿No saben qué? Si tomamos lo mientras. Y ya así solo repetiremos esta zona. Hay que hacer esto. Y ojo con este salto. Ahí está. Tronamos estas dos. Y aquí tenemos nuestra gema. Esa cajita de ahí no importa. Cuando tronemos las TNTs. Digo las nitros. Se van a romper. Como ven. Esa es la manera de conseguir la parte secreta. Ahí está. Aquí. Cuidado. Bien. Cambiamos. 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 Aquí. Cuidado. No vayan a saltar. Todo lento. Igual aquí. Pásense agachados si quieren. No pasa nada. Esperen el fuego. Ahí está. Bien. Bajamos. Aquí muy atentos. Tenemos que caer de panzazo. Aquí. Aquí. No caer de panzazo. No nos van a dar esas cajas. Entonces muy atentos. No. No, no, no. No el fuego. Agos. No. Agos con el fuego otra vez. Ahí está. Y ya bajamos. Agos con el fuego. Ahí está. Y listo. Llegamos a esta zona. Ahora sí. La persecución, amigos. Ok. Ahora sí. Aquí corramos. Vámonos con todo. Aquí solo hay que sobrevivir. Sigan el camino que les dejan las manzanitas. O la frutilla. Por así decirlo. Y los van a llevar a todas las zonas donde hay cajas. Donde se tienen que hacer las cosas. Entonces por eso no se preocupen. Nada. Sigan las frutillas. Cuidado, eh. También cuidado. No hacen muy lentos. No hacen muy lentos. O sea. En caso de que no rompan una. El coche también lo puede romper, eh. Entonces no se preocupen. Ahí está. Bien. Y aquí vamos a tener nuestra gema verde. ¿Cómo la vamos a obtener? La tenemos que girar aquí. Y vamos a ver que si nosotros giramos aquí varias veces. Vamos a tener nuestra gema verde. Ahí está. La tomamos. Ahí está. Encuentrase una gema de color. Bien. Ahora otra vez. Igual. Seguir el camino de las manzanas. Cada vez que toque esto. Salten. Y va a haber una cajita ahí volando. De todas maneras el camión destruye todo. Entonces no se preocupen por ello. Bien. Acá arriba hay una. Cuidado. No se les vaya a pasar. De todas maneras el camión va destruyendo todo. Entonces no es algo como que se tengan que preocupar bastante. Esta. Esta. Bien. Bien. Esta. Ahí está. Bien. Como ven. 160 son las cajas que deben de tener. Cuando rompen esto. Ya les dan la 168. Y con eso ya tendremos el nivel pasado al 100%. Muriendo menos de 3 veces. Completando todo el nivel. Ahí está. Y nos dan la skin futurista. Ahí está. Bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Pueden dejar su manita arriba. Compartirle con sus amigos. No olviden. Suscribirse al canal. Y yo los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.